Música 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 ¡Arriba bendecido, señoras, parece! ¡Arriba bendecido, señoras! ¡Vamos, vamos! Lleve sobre mi corazón lo que fue se llevó lo mejor de mi vida. Lleve sobre mi corazón donde nace un amor, donde todo termina. Ya no vuelvas que hoy no hay perfume ni flor y otro amor que cierra la puerta, la que yo tenga abierta para tu corazón. Lleve sobre mi corazón lo que fue se llevó lo mejor de mi vida. Lleve sobre mi corazón donde nace un amor, donde todo termina. Lleve sobre mi corazón lo que fue se llevó lo mejor de mi vida. Lleve sobre mi corazón lo que fue se llevó lo mejor de mi corazón. Lleve sobre mi corazón lo que fue se llevó lo mejor de mi corazón.